¿Qué es el diálogo intercultural? Las dos tradiciones científicas a las que me refiero son la tradición de la ciencia barroca, asociada, representada por los jesuitas de la época, y la tradición de la ilustración del norte de Europa, encarnada en la misión geodésica francesa. Nuestra tesis es que, con la misión geodésica francesa en la década de 1730 y 1740, se dio un encuentro entre dos tipos de ciencia, que si bien pertenecen ambas a la tradición occidental, muestran muchas divertencias entre sí. Entonces, en Quito en ese momento se dio un encuentro entre una modernidad ilustrada y una modernidad que podríamos llamar alternativa, una modernidad barroca. Me parece que este diálogo es ilustrativo porque nos muestra qué pasa cuando dos tradiciones científicas chocan, dialogan, en términos no totalmente simétricos, es decir, con asimetrías de por medio, una en una posición dominante, la otra en una posición subordinada. En este caso, la ilustración en una posición dominante, el barroco en una posición subordinada. Entonces, este es el diálogo que queremos escenificar en nuestra presentación. La imagen que todos conocemos de la misión geodésica es que la misión geodésica trajo la ciencia a la Real Audiencia de Quito, a la región andina, que las luces, la ilustración, iluminó un mundo sumido en las tenieblas de la superstición católica, de cierta forma también indígena. Esa imagen es una imagen modernizadora, es una imagen que legitima el cambio que se dio en el siglo XVIII hacia la ilustración, hacia la república liberal. Sin embargo, esa imagen se equivoca en un punto importante, que es que la ilustración no iluminó un mundo sumido en las tenieblas, porque había en la Real Audiencia de Quito una tradición científica importante, asociada principalmente a los oscuritas, que era lo que podemos denominar la ciencia barroca. Esa ciencia llevaba ya 200 años cuando se encuentra con la ciencia ilustrada de la tradición geodésica, y esa ciencia había tenido su propio encuentro con otra tradición científica, que es la tradición de los saberes prehispánicos. Ese choque había sido muy violento, fue muy destructivo, pero también fue generativo, también fue fructífero en el sentido de que conocimientos botánicos, etc., fueron apropiados a la tradición científica representada por los oscuritas por el barroco. Entonces, tenemos dos encuentros en realidad, el encuentro inicial entre la ciencia occidental en ese momento, que podemos calificar como renacentista y luego barroca, y el mundo indígena, y por otro lado, el encuentro entre la ciencia ilustrada del siglo XVIII, y una tradición al mismo tiempo anterior y distinta, que era la de la ciencia barroca. Entonces, ¿cómo funciona este encuentro? La tradición científica, que podemos denominar como barroca, contaba con su propia autoridad, es decir, se reconocía la autoridad de esta ciencia en la Real Audiencia de Quito, en el mundo antinocolonial, en el Mediterráneo Europeo. Tenía su propio paradigma, un conjunto de conceptos, de supuestos, con los cuales se analizaban los objetos empíricos. Tenía sus propios espacios, es decir, tenía una base institucional en la cual se desarrollaba el pensamiento científico, y tenía redes globales, porque la ciencia científica, o sea, la ciencia jesuita, era un fenómeno global que se extendía desde su centro en Roma, hacia diferentes puntos en Europa, se extendía en dirección a Asia, a la India, a China, y también a América Latina. Entonces, era una tradición científica que era al mismo tiempo global, y que confrontó a varias tradiciones no occidentales, entró en diálogo con varias tradiciones no occidentales. En Quito se implantó en 1586, con la llegada de los jesuitas, y se sostuvo hasta bien entrado en el siglo XVIII, gracias a los esfuerzos de jesuitas, tanto de la Europa Católica, por ejemplo, muchos de los jesuitas que estaban en Quito, y que practicaban ciencia, que practicaban esa ciencia, eran de Italia, eran de Europa Central, por ejemplo, de Bohemia, hoy República Checa, eran de España, eran de Irlanda, también del mundo católico de esa época, y también la ciencia jesuita era practicada por jesuitas criollos, es decir, nacidos de la audiencia de Quito, o en otros puntos del mundo colonial andino. Historiador de la ciencia colonial del Imperio Español, un gran especialista en estos temas, Jorge Cañizares, de origen ecuatoriano además, ha explicado como rasgos de la ciencia barroca en América colonial, el neoplatonismo, que quiere decir la búsqueda de analogías, de simetrías entre la religión y la naturaleza, por ejemplo, que una constelación tenga la apariencia de la Virgen María, es decir, una búsqueda que Foucault llamó la resemblancia, el descubrimiento entre simetrías entre diferentes aspectos del cosmos, tenía también como característica el estrecho vínculo con el poder virreinal y con el espectáculo público, es decir, era una ciencia que alimentaba las alegorías de los espectáculos públicos, por ejemplo, el sol rodeado de planetas era equivalente al rey rodeado de sus súbditos, entonces tenía una fuerte conexión con el espectáculo público. En el caso de Quito podemos señalar otras características, uno que era escolástica, es decir, era una ciencia que se basaba en esa alianza entre la fe y la razón que caracterizó el pensamiento escolástico, el pensamiento medieval y que se extendió hacia la época del barroco, podemos señalar también que el espacio institucional era la orden jesuita. La existencia de esta ciencia barroca apunta a un tema que se ha discutido mucho en la historiografía en los últimos años, que es la modernidad alternativa que habría caracterizado América Latina en la época colonial, es decir, una modernidad barroca distinta a la que caracterizó al norte de Europa y ahora que se convirtió en la modernidad hegemónica a partir de fines del XVIII o principios del XIX. Entonces, esta ciencia forma parte de ese mundo barroco, ese mundo que era a la vez moderno en el sentido de que tenía una relación con el mercado, tenía una relación con el poder absoluto de esa época, pero que también era divergente en el sentido de su preferencia por el espectáculo público, de su preferencia por un mercado amortiguado por relaciones personales de tipo paternalista. Sin duda, la influencia de la misión geolística en la audiencia de Quito fue constructiva, introdujo un nuevo paradigma científico, un poco siguiendo lo que mencionaba José, la ilustración sí es un aporte, pero también se puede ver como una pérdida cultural, en el sentido de que la tradición ilustrada desplazó a la anterior tradición jesuita y con eso se perdió una matriz cultural que era importante y que de alguna forma se había convertido en la identidad del mundo colonial andino, una identidad criolla, es cierto, pero que también en cierta forma era convertida por los indígenas, como se puede ver en textos como Versilazo de la Vega o Gampoma de Ayala. Entonces, el impacto de la misión geolística, sin duda, fue positiva en el sentido de introducir una ciencia más moderna, pero también se puede ver como una pérdida cultural. En general, lo que está en juego en todo esto es la relación entre ciencia e imperio. La ciencia se expande, la ciencia se gesta en el contexto de los grandes proyectos imperiales de los siglos XVI, XVII y XVIII, y es en ese expansionismo imperial que se dan los choques con los saberes indígenas. Pero también ocurre otro fenómeno que es que los nuevos imperios colonizan a los anteriores, y esto fue sobre todo lo que ocurrió en el encuentro entre Inglaterra y Francia, por un lado, con el imperio español, es decir, desplazaron y al mismo tiempo colonizaron esos imperios de manera indirecta, y por eso es que en América Latina desde el siglo XVIII se mira hacia Francia, hacia Inglaterra, como los centros metropolitanos con autoridad en el campo de la ciencia y en otros campos. Mientras antes se había mirado más bien hacia el Mediterráneo, hacia Roma, hacia Madrid. Entonces, los imperios colonizan a otros pueblos, pero también se colonizan entre sí. Hay que ver, por ejemplo, el resentimiento que existe en la Francia, en la Canadá francesa, frente a la posterior presencia de los ingleses en Francia, que les convirtió en una población colonial vis-à-vis el imperialismo inglés. Entonces, algo de eso ocurrió también en América Latina en el momento en que Francia y Inglaterra se superponen sobre el imperio español. La ciencia barroca en Quito, ¿cómo funcionaba? Dentro de la ciencia barroca, en Quito, como en otros centros de los Andes coloniales, se cultivaban las disciplinas de la astronomía, la botánica, la cartografía, las matemáticas y la filosofía natural, si lo que llamaríamos física. El paradigma científico que daba cohesión a esta comunidad científica era el paradigma aristotélico-otomista, dentro del cual se subsumía la nueva información generada por la revolución científica en el norte de Europa. Es decir, los escritas estaban conscientes de que estaban ocurriendo nuevos descubrimientos científicos en el norte de Europa, pero los disimilaban al paradigma aristotélico-otomista medieval. Por ejemplo, mantuvieron el concepto geocentrista que los planetas del Sol miraban alrededor de la Tierra en lugar del Sol. La comunidad científica jesuita se articulaba con esta nueva ciencia en relaciones de polémica, diálogo y finalmente dependencia frente a la nueva ciencia. Este diálogo se vio haciendo junto antes de la misión geodésica, pero se vio con fuerza durante la misión geodésica. En Quito, los jesuitas coleccionaban plantas medicinales, observaban y clasificaban las costumbres y diferencias indígenas en un estrecho contacto con las poblaciones indígenas, trazaban mapas de los alrededores de las misiones, realizaban cartas astronómicos y dictaban cursos sobre astronomía y física en el Colegio San Luis de Quito. Este conocimiento está asociado también a un protonacionalismo, es decir, a una valoración del espacio de Quito que estaba atravesado por el concepto del reino de Quito. Es decir, esta ciencia era criollista en el sentido de que exaltaba el espacio local, como se vio luego de la expulsión de las jesuitas con la famosa obra de Juan de Velasco, que es como la carta del nacionalismo. El nacionalismo conciliaba lo local y el universal. Veía Quito como parte de la iglesia universal, es decir, como parte de la universidad cristiana. Entonces, cuando se da el encuentro del cual nos va a hablar con más detalle a Elisa, se convierte en un encuentro en realidad entre tres sectores. Por un lado, la misión creolésica, por otro lado, los jesuitas y una tercera parte del encuentro eran los criollos que no eran jesuitas, sobre todo en el caso de Pedro Vicente Maldonado. Entonces, se convierte en un diálogo triangular entre dos tradiciones, con una tradición criolla, digamos que emergente, que no se había consolidado como tradición, pero que iba a tener mucha importancia como una especie de síntesis de la ilustración y esta visión más católica. Gracias por ver el video.